gol de depol chicos el día de hoy tenemos un nuevo sbc de jugador de un jugador todo terreno de la liga española un rodrigo depol una carta que viene revitalizada con respecto a la carta de la uefa champions league para quienes todavía no se lo habían hecho no lo tenían en su equipo pues anteriormente este depol tenía esta carta de 88 lo conozco muy bien jugué 259 partidos así que más o menos ya pueden saber de qué tanto he podido sentir el atray sobre todo con la carta esta de 89 que sube un punto pero lo más importante es que mejora la pierna mala un sbc en torno a las 250 mil 230 mil pues va a oscilar en ese precio dependiendo de cómo suban o bajan las medias así que voy a estar hablándoles si vale o no la pena chicos vamos a revisar a este rodrigo javier depol jugador de un metro ochenta no es muy alto tampoco es que sea bajo elevado en ataque elevado en defensa un jugador box to box 4 y 4 muy bien con la mejora y pie derecho además de tipo aceleración controlada en cuatro partidos ha marcado un gol y ha dado una asistencia que son números bastante buenos para un jugador de estas características en posiciones puede ser también mcd por si alguno de ustedes lo quiere poner como mcd en cuanto a química ya les voy diciendo de que de mcd no tiene nada pero vamos con los atributos primero un ritmo de 84 a estas alturas se le siente bien se siente que un ritmo normal ya vengo de un frank y de jon que tenía 85 así que no espero ningún atriba al respecto y los presentes que 86 definición de 84 buena fuerza de tiro tiros largos la verdad que es tu tiro es ok van a ver veces que pueda rematar muy bien otras veces que el disparo no te va a salir muy bien así que su tiro yo lo pondría como regular no me ha sorprendido para bien ni tampoco para mal así que es simplemente ok luego en pases tiene una visión de 93 muy buen pase corto muy buen pase largo eso sí con la pierna derecha lo hace muy bien con la pierna izquierda a veces tiene algunas complicaciones pero es un jugador que te abre mucho el juego chicos sobre todo en esos pases filtrados en los pases por arriba el hecho de que tenga 4 y 4 pues le ayuda bastante regates de 89 con una agilidad y balance de 85 buen control de balón reacciones y compostura ahí dentro de lo justo y también un regate de 89 como pueden ver es un regate dentro de todo cumplidor no tenga en cuenta que no es un jugador tampoco excesivamente alto así que no nos va a costar mucho el poder movilizarnos luego viene la defensa donde tengo algunas contras empezando porque la intercepción es bastante buena para un mc de 86 tiene una presión defensiva para mí algo baja le pudieron puesto 83 82 y unas 80 de 89 junto a las barreras de 82 la verdad es que el men no es tanto para hacer un defensa como tal si bien es cierto intercepta muchísimo quita balones roba algunos jugadores roba algunos mano a manos no es un jugador específicamente pensado para defender está bien para una línea de tres por el miedo pero jamás él puede ser tu mcd y luego en físico tiene una energía de 98 muy bien con esa carta sobre todo por la batería que estilo juego plus que pueden ver que resalta la fuerza 84 mejorable hay veces que los vuelos divididos salimos perdiendo un salto 84 y una necesidad de 88 en estilos de juego tiene el pase balístico que nos viene bien el pase al vacío el pase largo también sobre todo con los l1 triángulo la entrada agresiva en la sangre fría el técnico para la movilidad y la batería que es el implacable que hace que el jugador pues te aguante los 90 120 todo el tiempo que tú quieras porque aparte de tener la batería pues con ese 98 de energía creo que hay de sobra para poder aguantar el partido chicos vamos a estar comparándolo con algunos otros mcs en la liga española es una liga en la cual pues tenemos jugadores de sobra está bellingham está modric está freaky de jong hay opciones en muchas partes de la liga también está pedri por si quieres un mc ofensivo así que gabi también de fuego y de hielo que salió hace un tiempo así que voy a comparar este depol y en qué casos vale o no vale la pena chicos y cómo lo colocaría con respecto al resto de jugadores así que vamos con el recuento de imágenes y de lo que ha sido este rodrigo depol bueno gente tenemos a este rodrigo depol la verdad es una carta que a mí personalmente me ha gustado debo decir que hay cosas que quizá no tanto por el hecho de que venía de un frenqui de jong y no sentía que la movilidad como la de de jong sea igual aún así considero que es un pequeño adri con respecto al jugador neerlandés así que quiero ser claro y directo en ese aspecto chicos si ustedes vienen de un frenqui de jong la verdad que la mejora con depol es muy muy leve por decir en muchos casos hasta quizá puede llegar a ser muy poco perceptible razón por la cual yo creo que esté de paul para quienes ya tengan a de jong o un mc de esas características pues no van a sentir mucho adri como tal es cierto que mejor en algunas cosas pero a costa de perder otras y por ese lado pues prácticamente lo que se genera es un equilibrio mejor si en términos generales yo diría que este depol pues va a cumplirles un poquito más el punto está en que no es lo suficientemente perceptible como para que en tres meses desde la salida del jugador del barcelona con respecto a este depol pues solamente se ha mejorado de esa cierta forma no si quizá le hubiesen metido cinco de pierna mala o le hubiesen chetado un poquito más la defensa te hubiese dicho bueno acá hay una mejora muy significativa pero lastimosamente no ha sido así aún así considero que está por encima de algunos mc si por alguno de ustedes usa todavía bellingham player of the moon incluso con el player bueno con el team of the group stage se dan por ahí y también tienes el caso de modric de su versión sbc que es prácticamente la central champions personalmente yo prefiero un depol más que todo por el equilibrio que me da es cierto que modric es mejor con el pase con la movilidad y esas cosas pero no tiene la misma consistencia defensiva que la puede tener este depol claro siempre y cuando ustedes quieran un mc equilibrado y no un mc o muy ofensivo o muy defensivo yo creo que depol es el equilibrio perfecto entre ataque y defensa no va a destacar mucho ni en ninguno de los dos razón por la cual yo creo que para muchos de ustedes puede venir bien tener un jugador de estas características yo lo voy a recomendar siempre y cuando no tengas un mc en el bueno en el medio campo que te cumple esa función de ataque y defensa y también si es que necesitas los links con jugadores del atlético de madrid o jugadores argentinos en mi caso me da link con messi totti razón por la cual digamos pese a que no mejora mucho a de jon creo que ya es un motivo suficiente como para poder ponerlo en la plantilla chicos así que bueno siempre y cuando me ayude con la química yo creo que este depol tiene muchas chances de poder ser el titular para aquellas personas que bueno pues buscan un central o un bueno un volante central que les ataque y defienda constantemente para más información chicos que les quiero dar la verdad es que a nivel de tiro pese a que hay un atri algo significativo en cuanto a números con respecto a freaky de jon no me ha parecido gran cosa es cierto que hay veces que bueno va por rematar muy bien pero de 45 remates al menos dos se me fueron un poco desviados tres así que es un remate digamos un poco inconsistente no me ha gustado del todo no digo decir que ese exceso no es malo como tal pero quizá para lo que ya venía acostumbrado me hubiese esperado un mayor atri chicos por lo demás en regate me sigue pareciendo mejor de jon por la movilidad del body type y todo lo que tú quieras pero este depol tampoco es que se mueva mal no es un dronco ni mucho menos simplemente es cuestión de gustos y por las otras razones chicos en cuanto al ritmo pues tiene un ritmo estándar yo creo que a estas alturas el ritmo no va a ser ningún problema porque a ver con una carta de sombra llega hasta 92 razón por la cual creo que tranquilamente se puede mantener por todo febrero y marzo quizá para abril ya con época de tots definitivamente este depol ya se quede un poquito corto pero en términos general chicos yo les voy a decir que es una carta que no es un sí o sí pero que si las voy a recomendar calidad precio no es definitivamente porque a ver la carta de 250 acá para lo que están estas estadísticas no me parece que tenga esa efectividad no si ustedes se ponen a ver la carta de 88 que si bien es cierto es inferior en cuanto a esta pierna mala y en estadísticas generales ligeramente pues está prácticamente por la tercera parte así que quizá para la mejora que le hubiesen metido a depol por una 150 por una 120 y hubiese dicho oye es un sí o sí esta carta como tal no teniendo en cuenta que en la liga más que todo hay jugadores que están por encima de él no está bellinga en su versión es toti está cross está modric este bueno modric no perdón están varios jugadores ahí que pueden quizás hacerle un poco de sombra estaba al verde y hay opciones ahí de sobra como para poder hacerle al frente a este depol no está incluso también sergio ramos pero creo que igual para aquellos que buscan un mc equilibrado eso sí les voy a decir que me pareció mejor que el gabi de hielo para quienes lo hayan escogido si tienen las medias y pueden ir por este depol yo la verdad es que lo voy a recomendar aunque ya les voy diciendo que no es un jugador para todos si a tu mc está completo si tienes a bruno fernández a zawa a kimmich no es mejor que ninguno de esos tres razón por la cual ya tienen a cabo un factor para no hacerse no así que chicos hasta aquí la review de depol si les gustó no olviden dejar su muy buen like y abajo tiene la caja de comentarios para dejar sus preguntas nos vemos el próximo vídeo chicos adiós